Las letras de las canciones nos divierten, nos entretienen y hasta nos educan. Las canciones que inocentemente cantamos están llenas de mensajes que reflejan la cultura en que vivimos y o van construyendo formas de pensar. Y ahí están los boleros que nos crearon una determinada forma de amar. Todo era sufrimiento. O los tangos que nos hablaban de el dolor del amor y la traición. O las baladas que con estribillos repetitivos nos enseñaron aquello de rompeme, mátame, pero no me ignores. Algo semejante sucede con las canciones y sus mensajes sobre la vejez y el envejecimiento. En su mayoría dejan entrever la tragedia que significa llegar a viejo. Pero en los ejemplos que hoy les propongo conocer, algunas celebran, evocan y hasta transforman. De Argentina, escuchamos a finales de los sesentas la descripción que Piero hacía de su viejo, es decir, de su padre. Es una referencia clásica hablando de vejez. Basado en un poema de José Cherkasky, cantaba. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. La anécdota cuenta que al papá del autor de la letra no le gustó para nada la canción. Fue un éxito. De Uruguay descubrí una canción que se llama Mi abuela, de Roy Berocay. Es divertida y hasta bailable. Se supone que es una canción infantil, pero la escribe un nieto con cierta cultura setentera. La letra dice, mi abuela es diferente. Usa redondos los lentes, vestidos de colores, pelo largo sin fin. Mi abuela es diferente. Escucha rock and roll. Y tiene tatuada en la nalga una lengua de los Rolling Stones. Ay, mi abuela. Mi abuela enciende inciensos y hace meditación. Tiene una camiseta con un tal morrizón. Optimista, gustosa la mirada de esta abuela. Y desde España, el más reciente álbum de Joaquín Sabina, Lo niego todo, nos ofrece Viví para cantarlo. El optimismo no es su fuerte, ya lo sabemos, pero la crudeza y al mismo tiempo la poesía en sus palabras han dejado huella en varias generaciones de seguidores. En Viví para cantarlo, Sabina reconoce. Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Como gran parte de mi vida profesional la he pasado en la radio mexicana, pues por deformación también profesional, la música y sus letras siempre me dicen algo. Elegí deliberada y arbitrariamente estas canciones porque dejan de ser derrotistas, las timeras, pero reconocen el paso del tiempo y su nostalgia. Hasta las canciones tendrán que reflejar de otra manera a las personas adultas mayores que hoy atravesamos la primera mitad del siglo XXI. Los tiempos cambian, diría mi abuela. Los tiempos cambian, diría mi abuela.